A ti se me va a ser difícil acordarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime con quien vas a vivir lo que te hice sentir No me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Y ese orgullo a mi me va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre de mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres No se si ha valido la pena tantos años por ti No se si tenga que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mi O debes estar aburrida de toda mi locura Si no quieres hablar mejor mándamelo a decir Y no te portes como un niño demostrando amargura Yo te acepté con todos tus defectos Voy a dejar Voy a dejar Y hagan lo que creo que no hay sentimiento Mejor te voy Con toda mi promesa Y ese orgullosa y ese orgullo a mi me va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a dorcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor